Oye lo bien corazón, tú sabes cuánto te quiero Eres mi vida mi ilusión, pues por ti yo sufro y muero Especialmente en la noche, yo quiero darte mi amor Amor en pleno derroche, como mereces mejor Hoy por la noche, yo a ti te espero Para decirte lo cuanto te quiero Hoy por la noche, yo a ti te espero Para decirte lo cuanto te quiero Ay muchacha buena, mi loco anhelo No llores corazón, que yo te quiero, te quiero Hoy por la noche, yo a ti te espero Para decirte lo cuanto te quiero Ay muchacha buena, de mi corazón Tú eres mi vida mi ilusión, pues por ti yo sufro y muero Hoy por la noche, yo a ti te espero Para decirte lo cuanto te quiero Ay muchacha buena, mi loco anhelo Especialmente en la noche, yo a ti te espero Y cuando te espero Hoy por la noche, yo a ti te espero Para decirte lo cuanto te quiero Ay muchacha buena, mi loco anhelo Hoy por la noche, yo a ti te espero Hoy por la noche, yo a ti te espero Para decirte lo cuanto te quiero Ay muchacha buena, mi loco anhelo Hoy por la noche, yo a ti te espero Por la noche, yo a ti te espero Hoy por la noche, yo a ti te espero Para decirte dos, cuando te quiero Que no llores pa' mi vida, no llores mi corazón Si te yo llego, tú eres mi postre, tú eres mi amor Hoy por la noche, a ti te espero Para decirte dos, cuando te quiero Ay, tú sabes que si no estoy contigo, me desespero Por eso mi gran vida, a ti te espero Hoy por la noche, a ti te espero Para decirte dos, cuando te quiero Oye, para decirte dos, cuando te quiero A mí tú sabes que si no estás buena Cuando te quiero Me canto de acero, mi bandero Cuando te quiero Hoy una plaza para lucir Cuando te quiero Para mi padre, si no estoy contigo Cuando te quiero Hoy es tu parte de mi vida Cuando te quiero Que eres mi querida, mi congelo Cuando te quiero Te quiero, que yo te quiero y te adoro Cuando te quiero Escucha bien mi coro, vértelo Cuando te quiero Que te quiero y ya te quiero Cuando te quiero Y por eso te adoro Y por eso la pico de mi amor Cuando te quiero Y por eso la pico de minero Y por eso la pico de mi amor Cuando te quiero, si yo te quiero de corazón Cuando te quiero, si yo te veo, si yo me muero Porque la fe desapareció, me golpea a tu corazón Cuando te quiero, cuando te veo, así me muero Para decir, pero cuando te quiero Hoy por la noche, a ti te espero, para decir, pero cuando te quiero Hoy por la noche, a ti te espero, para decir, pero cuando te quiero